En unas maravillosas montañas de Francia, apareció la Virgen a dos pastorcitos, Melania y Maximino, revelándoles verdaderas catástrofes que iban a acudir sobre la tierra por culpa de los pecados de los hombres. Ciudades serían destruidas y sobre la tierra se cernería el poder del anticristo. ¿Usted ya conocía este secreto? Dice, asista a este podcast, no deje de verlo, porque entenderá mucho de lo que está pasando hoy en día. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast Mariano. ¡Salve María! Hoy comenzamos ya con los secretos de las apariciones de la Virgen de la Salet. Unos secretos, unas profecías, unos mensajes muy importantes que ya iniciamos hablando en un anterior podcast que les dejo el link en la descripción de este video para que puedan ver la primera parte que vale la pena para tener todo el contexto histórico. Y bueno, continuamos esta narración con el Padre Manuel Rodríguez. ¡Salve María Padre! ¡Salve María! ¿Cómo estás hermano Cristian? Bien, muchísimas gracias. Ahora mejor con usted aquí. Y con todos nuestros seguidores escuchando y maravillándonos de las apariciones y lo que la Virgen quiere decirnos, ¿no? Y tan poco conocidas. Y poco conocidas, poco difundidas. Por lo menos en el mundo hispano son poco conocidas, ¿sí? Sí, exactamente. En el mundo francés, inglés, también se da muchas traducciones y tal. Pero así a fondo, a fondo, en el mundo hispano no se conocen tanto estas apariciones. Exacto Padre. Y son muy importantes. Lo que ya vimos en la primera parte nos dejó muy impresionados. Pero lo que quedó pendiente nos dejó con más ganas todavía de conocer más. Porque creo que son como las más... No digo que lo anterior no era serio, sino como más... Que más mueve los corazones en sentido de constricción. Sí, los papas más recientes que han tenido una relación más directa así con la Salet. O que han conocido más de cerca detalles del secreto. Que fue, pues, Benedicto XV a principios del siglo XX. Y después Juan Pablo II, que incluso hizo varias referencias al secreto. Y habló con el autor del libro, el padre Michel Corteville. Que el autor de la tesis doctoral de él, en base a los nuevos documentos que él encontró en los archivos secretos vaticanos. Entonces, él habló con el papá Juan Pablo II y le dijo. El papá Juan Pablo II le dijo. No, esto habla. Nosotros estamos en el centro de ese mensaje. Y habla de toda la situación actual dentro de la iglesia. Y es muy claro que la providencia, que Dios quería que estas profecías apareciesen ahora. No simplemente porque alguien quería ocultarlas y como que le engañó a Dios. No. Dios quería que apareciesen ahora. Porque las profecías son para ahora. O sea, sí, eso lo vamos a ver más en profundidad a lo largo del podcast. Porque es una cosa, es la Salet, el mensaje que era para todo el pueblo. Que los videntes, Melania y Maximino, tenían obligación de difundir cuanto antes a todo el pueblo. Que lo vimos en el podcast pasado, que está ahí. Y otra cosa es el secreto que ellos debían transmitir solamente cuando se lo pidiese el Papa. Exacto. Y este secreto es el que más polémica ha generado. Porque habla de cosas muy explícitas, muy claras, muy fuertes, digamos, verdades así muy fuertes al respecto de muchos temas. Tanto de historia como de la situación interna de la iglesia. Entonces aquí no se trata de entrar en polémicas. O sea, no vamos a entrar en polémicas aquí en el podcast. sino que lo vamos a analizar de acuerdo con lo que la doctrina católica dice. Es una revelación privada que tenía como destinatario el Papa. Y no, la iglesia no dice que haya que creer esto. Y como toda revelación profética, porque habla de los acontecimientos futuros, no es fácil interpretarla. Exacto. Muchas gentes dicen eso, que son como confusas las revelaciones de la Salet. No sé si usted podría explicar eso. Ahora, son confusas en el sentido de que los propios videntes, la propia Melania, sobre todo, que es la que más entendió lo que estaba siendo revelado por la Virgen, no eran capaces de explicar todo. Es que se escapa al mero raciocín humano. Y la manera de pensar el ser humano, que es muy secuencial y lógica, a veces se pierde en la grandeza de la visión, en la profundidad de la visión. Porque, como vamos a ver, los videntes son llevados a un estado de percepción de las cosas superior al de los sentidos humanos, de la propia inteligencia humana. Lo pasan a ver todo desde los ojos de Dios, a través de la intercesión de la Virgen María. Casi como los profetas del Antiguo Testamento. No, exactamente. Uno lee las profecías del Antiguo Testamento y tiene la misma sensación, pero esto es muy confuso. En cambio, cuando uno lo ve desde fuera del tiempo, ya una perspectiva muy larga de muchos años, uno ve que se cumplieron todas perfectamente y se referían a hechos, a veces, muy remotos, que el propio profeta no podía, no era capaz de saber exactamente a qué se refería. Entonces, por eso, hay veces que parecen estas profecías aplicarse a varios hechos de la historia, a varios acontecimientos. Entonces, de ahí se genera una especie de confusión exactamente a qué se refería esta visión que los niños relatan. Y es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Exactamente. Vamos a ver el contenido del secreto, cómo se fue revelando. Entonces, usted nos habló de Juan Pablo II, ¿se puede contar un poco más? ¿Qué él como que aprobó con sus palabras estas apariciones? No, no. ¿Cómo fue? Aquí el padre René Laurentian, él explica lo que los papas han ido comentando al respecto del contenido del secreto a lo largo del tiempo. Interesante. Y en concreto, Juan Pablo II, cuando bendijo en junio de 1990, él estaba pasando ya el verano de Roma, estaba en Castegandolfo, a las afueras de Roma, ¿no? En la residencia papal. Y él recibe un cuadro de Nuestra Señora Salet, que era por el 150 años de la aparición. Entonces, él le escribe una letra apostólica al obispo de Grenoble, que era Monseñor Louis Dufault. Y en esa letra apostólica hace unos comentarios sobre la Salet. Entonces, habla de cómo esa aparición a Melania, a Maximino, es la Virgen María, parece como una madre llena de amor, que llora por sus hijos delante del mal moral de la humanidad. Dice, por sus lágrimas, ella nos ayuda a comprender mejor la dolorosa gravedad del pecado, del rechazo de Dios, pero también de la fidelidad apasionada que su hijo mantiene hacia sus niños. Él, el Redentor, cuyo amor está herido por el olvido y el rechazo. Entonces, él es la actitud principal, ¿no? Es muy impactante ver, yo no sé si habrá otra, aparición, porque manifestaciones, sí, de lágrimas hay muchas, pero aparición en que la Virgen llora. Yo no sé si será... Sí, en esta aparición, la característica que Melania más realza es esa. Cuando ella describe, por ejemplo, las lágrimas de Nuestra Señora, los ojos de Nuestra Señora, es una cosa impresionante. Dice, las lágrimas eran como pequeñas estrellas que bajaban por su mejilla y cuando caían, desaparecían. Cuando iban a llegar a sus rodillas, ella estaba sentada. Entonces, como que desaparecían en el aire, se iban cayendo. Es que como en la Virgen, todo es maravilloso, hasta las lágrimas son espléndidas. No, todo espléndido. Es una cosa sobrenatural totalmente. Entonces, Juan Pablo II continúa diciendo, en esa época, que aún aparece en mediados del siglo XIX, 1846, dice, ya se estaba creando un ambiente profundamente anticristiano en Francia y en Europa, de persecución a la fe. Claro, era el siglo anticlerical, el siglo del ateísmo, fue el siglo, toda esa época. Sí, sí, tal cual, sí. Entonces, continúa el Papa diciendo, ¿no? Entonces, el Papa, o sea, el mensaje no se reduce solo a las lágrimas. Es que la Virgen llama también a reanimar la fe. Dice, invita a la penitencia y a la perseverancia en la oración y, particularmente, a la fidelidad a la práctica dominical. ¿Se acuerdan? La existencia de los domingos a misa, de guardar los ayunos de los viernes, de no comer carne, el ayuno de la abstinencia de carne. Y el evitar y rechazar totalmente a la blasfemia, el protestar contra Dios por las cosas malas que pasan. Dice, y pide que su mensaje sea transmitido a todo el mundo por el testimonio de los dos niños. Las palabras de María en la salet, por su simplicidad y por su rigor, guardan una real actualidad. Es un mensaje actual, totalmente. No es una cosa de hace casi 200 años. No, no. Dice, en un mundo, es súper actual, en un mundo que sufre siempre los flagelos de la guerra y del hambre. Y que está destrozado por malestares que son signos y a menudo consecuencias del pecado de los hombres. Entonces, él recuerda, él le dice al Padre Michel, que él trazaba todos los días a Nuestra Señora Salet. ¿Ah, sí? Sí, sobre todo por la situación interna de la iglesia. Esa crisis de fe y tal. Sí, que se ha dado en muchos locales. Ahora mismo se vive todo eso. La crisis de fe, la gente se está alejando de las iglesias. Sí, y como el secreto, ellos ven claramente en el secreto una queja muy grande, muy profunda, de la Santísima Virgen María, especialmente por las infidelidades de los sacerdotes. Y esto es lo que tal vez haya creado más problemas, digamos, a la hora de considerar el secreto como algo auténtico. Y no una mera imaginación o de la mente de Melania, que es la que describe con más detalle. Por lo contrario, es un convite a los sacerdotes a ser más santos, porque todos estamos aquí en esta vida para luchar y batallar. Es un estímulo. Es un estímulo. Más que un rechazo, es un estímulo, porque son las personas más queridas por Dios. Son personas sagradas. Dios mismo los representan a nuestro Señor Jesucristo. Sí, son nuestros señores Jesucristo en el mundo. Son pontífices, ¿no? Y de ahí la responsabilidad que todos los sacerdotes tenemos de estar de verdad unidos a nuestro Señor y vivir de acuerdo con eso, con esta vocación inimaginable, altísima, divina, que el Señor nos dio. Exacto. Creo que también en esta aparición hubo santos que comentaron o aprobaron o se estimularon con esta, justamente por esto, para ser sacerdotes santos. El propio patrono de los párrocos, San Juan María Vianey, el santo cura de Ars, que estaba vivo en la época, tuvo una relación grande. Él no tuvo dificultad en creer. Después hubo un problema con Maximino, que fue a confesarse con él. ¿Se confesó con el santo cura de Ars? Sí, porque lo llevaron a que el santo cura de Ars, que tenía ese discernimiento y tal, lo conociese, para que diera su opinión, ¿no? Y este contacto con Maximino fue muy complicado, porque Maximino era un niño, o sea, y era... Inquieto. No, o sea, también era de las montañas y tal, no era una persona culta, etcétera. Y la manera de expresarse de él, a veces, en propio francés, para él no era fácil. Claro. Entonces se fue a confesar con el santo cura de Ars, que en aquella época ya estaba un poco sordo. Y entonces, el santo cura de Ars salió con una impresión muy desfavorable de Maximino. Sí. Y entonces, él llegó a dudar de que realmente se le hubiese parecido a Nuestra Señora, porque después lo contó Maximino cuando le dijeron, y no, él contó la confesión. Él le dijo a la estante de la confesión que él había mentido algunas veces. Y el santo cura de Ars entendió que se refería a las apariciones. Sí. O sea, como que él había mentido, y él quedó todo confundido del santo cura de Ars porque... Sí. No, no, ¿cómo era posible? Es una barbaridad como esa. Exacto. Y quedó un... Por eso él dio un poco su opinión. No es que desdijese la autoridad de la iglesia que ya había aprobado las apariciones. Al contrario, él dijo, no, si la iglesia la aprueba, si está habiendo esos milagros, es porque la aparición es verdadera. Claro. Lo que no entendía era lo que le había dicho Maximino. Quedó con ese cruce de cables. Fue un argumento que fue muy usado por los detractores de la aparición para decir que no, que no era auténtica, porque el santo cura de Ars decía que no era auténtica, pero eso no es verdad. Y al final de la vida de él, él tenía devoción a Nuestra Señora Saleta, el santo cura de Ars. Y él le daba mucho valor a lo que, precisamente además, lo que la Virgen dice, es lo que él aplicó en su parroquia. Dice que la gente volviera a la misa dominical, que dejase de comer carne en los viernes, y de ir a los bares y a divertirse a los días santos. Y la blasfemia. Y la blasfemia. Entonces él le erradicó con todo eso. La oración. Pero cuando él llegó al pueblo, el pueblo estaba así, tal y como la Virgen lo estaba describiendo. Entonces él vio los frutos de la aparición y el reavivar de la fe y de la práctica cristiana. Y entonces él era muy devoto de la Virgen de la Saleta. Entonces el santo cura de Ars. Después tenemos San Juan Bosco. San Juan Bosco llegó a escribir unas lecturas católicas en esos folléticos que él hacía de difundir la devoción entre el pueblo y todo. Es una parte esencia de la vocación salesiana. Difundir a través de las publicaciones, de los medios de comunicación y tal la fe. Sobre todo a los más jóvenes. Entonces él hizo esos folléticos para los jóvenes. Explicando las apariciones de la salet. Explicando la seriedad de lo que la Virgen llorando pedía y tal. El dolor de ella. Y la pasión. Cómo hacíamos volver a sufrir la pasión a nuestro Señor. Porque uno de los detalles de la Virgen era que llevaba al cuello un gran crucifijo. Sobre su pecho. Un gran crucifijo. En el cual nuestro Señor estaba vivo. ¿Ah sí? Sí. En varios momentos de la aparición Melania lo veía suspirar, sufrir. ¿Ah sí? Sí. Era una cruz de oro y nuestro Señor estaba ahí crucificado. Otras veces aparecía como muerto. Y a los lados, en los extremos de la pasión estaban las tenazas, estaba el martillo, estaban los látigos. Entonces, la Virgen llevaba la cadena a los hombros. Eran todos símbolos de los sufrimientos de la pasión. Recordar que él murió por nosotros y esta humanidad tan alejada. Y seguía sufriendo y seguía muriendo por nosotros. Impresionante. Y entonces San Juan Bosco difundía mucho de eso, describía eso. San Pedro Julián Eymar, el fundador de los sacramentinos. Gran devoto del Santísimo Sacramento. No, claro. Sí, prácticamente que él dio el gran impulso para la devoción perpetua al Santísimo Sacramento. Entonces, él se ordenó a, no me acuerdo exactamente, pero era a unos kilómetros de la Salet. Y si él no hubiese entrado en la congregación marista, antes de él fundar la congregación, él fue religioso de la congregación de los maristas. Él decía, yo hubiese sido misionero de la Salet. Hubiese fundado una comunidad que se llamase así, Misioneros de la Salet. No existía, la congregación lo fundó el obispo de Trenobl para cuidar el santuario. Ah, tiene una congregación propia. Sí, sí, en el santuario y que difundía por el mundo entero todo el mensaje de la Virgen, ¿no? Me ha quedado interesante. Sí. Ay, señor, ¿dónde están los otros santos? Me he perdido aquí en la página. Bueno, él celebró su primera misa en el altar de la Virgen de la Salet. El santo, San Pedro Julián Eymar. San Pedro Julián Eymar. Después hay otros santos, que hoy en día son santos, ¿no? Que están canonizados. Ah, aquí está, perdón. El bienaventurado Jacques Cusmano, médico de Palermo, que después se convirtió en sacerdote y fundó las servidoras, servidores y servidoras de los pobres. Él alojó durante un año a Melania y hizo, y él era íntimo amigo de ella. La protegió muchísimo cuando era más calumniada y perseguida. Y también en Italia el bienaventurado Aníbal María de Francia, apóstol de la oración por las vocaciones. Él fue el que hizo la misa de Requiem de Melania cuando ella falleció. Y la tenía como una verdadera mística y santa. Él escribió también como una vida de ella. Hizo un gran apoyo contra todas las calumnias que le hacían. Entonces uno ve que hay gran cantidad de santos. Santos, papas y la iglesia, los obispos, etc. Han ido aprobando las apariciones. Sobre todo el obispo de la diócesis en el momento que fue la aparición. Y después cuando se mandó el mensaje, se escribieron por primera vez el mensaje. Y el secreto, que fue en 1851, y lo mandaron a quien, el único que podía leerlo, que era el Papa Pionono. Y eso es lo que vamos a ver ahora después de la pausa, que ya volvemos. No se olviden suscribirse al canal, compartir con sus conocidos, dar like y hacer sus comentarios. Ya volvemos. Te voy a contar algo, algo que estabas esperando, algo que estabas deseando, para tu compañía diaria y tu vida de piedad. Llega al aire Radio Caballeros de la Virgen, en sintonía con tu fe. Escúchala descargando nuestra app Radio Caballeros de la Virgen, en tu Android desde Play Store y en tu iPhone desde App Store. O también en tu computadora, en el enlace en nuestro sitio web, caballerosdelavirgen.org. Y disfruta de todo nuestro contenido católico. No dejes de escuchar Radio Caballeros de la Virgen, en sintonía con tu fe. Continuamos con este maravilloso tema y tan importante tema para nuestros días. Gracias. Quedamos pendientes, Padre, la última vez. Bueno, aparte de los secretos que ya vamos a empezar a escuchar tan ansiosamente. De que usted nos narrase un poquito cómo eran las vestimentas de la Virgen. Porque en esta aparición, siempre la Virgen apareció vestida muy bonita. Pero en esta aparición, curiosamente, la que recibió la revelación, le quedó muy marcada la vestimenta y pudo detallarla bastante. Sí, en general, verdad, las mujeres tienen esa facilidad de fijarse en los detalles. Cuando hay una aparición para un varón, no se fija tanto en esas cosas. Pero las señoras tienen esa capacidad de entender también muchas cosas que los detalles hablan. Entonces, Melania guardó una memoria prácticamente fotográfica durante esa hora que estuvo o más conversando con la Santísima Virgen María. Detalles de cómo ella se presentó el traje, que es muy peculiar. Porque no está vestida como una campesina, pero tampoco como una reina. Pero es un traje con muchos simbolismos. Y ella los va describiendo todos extremadamente bonita la descripción. Dice que la Virgen, claro, era grande y bien proporcionada. Parecía tan ligera que con un soplo saldría volando. Como que era medio inmaterial. Sin embargo, estaba inmóvil y bien colocada, bien puesta. Su fisionomía era majestuosa, imponente, pero no imponente como lo son los señores de aquí abajo. Ella imponía un respeto que inducía a tener un cierto temor de acercarse. Pero al mismo tiempo estaba tan mezclado de amor que atraía a ella de una manera irresistible. Bien, quien ha conocido un alma, una persona virtuosa como el doctor Plinio, como Monseñor Juan, uno nota eso. Es una persona que se hace respetar, pero al mismo tiempo tiene tanto amor y tanto cariño que atrae. Exacto, es una mezcla entre la grandeza y la bondad. Exactamente, pues esto es lo que más ella subraya en toda la descripción. Esa mezcla de grandeza, majestad y bondad y ternura por los pequeños. Dice, su mirada era suave y penetrante. Sus ojos parecían hablar con los míos, pero la conversación venía de una profundidad y de un vivo sentimiento de amor hacia esa belleza arrebatadora que directamente me derretía. Era tan bella que se derretía de emoción. La dulzura de su mirada, su porte de bondad incomprensible me hacían entender y sentir que ella atraía a ella y que ella quería darse a mí. Es muy bonito también. El deseo de la Virgen, darse a ayudarlo. Era una expresión de amor que no se puede expresar con la lengua de la carne ni con las letras del alfabeto. Dice, el vestido de la Santísima Virgen era blanco, argentio, de plata. Y todo brillante. No tenía nada material. Estaba compuesto de luz y de gloria. Variaba y centelleaba. Sobre la tierra no existe nada comparable. Como que iba variando de tonalidades. Iba variando de tonalidades de acuerdo con lo que la Virgen iba hablando. Y el efecto que iba produciendo en el alma de ellos. Esos son los vestidos que habrán en el cielo también. Claro, exactamente. Así va a ser en el cielo. En Fátima también aparecía la Virgen con un blanco que era hecho de luz. Dice Lucía. No tenía. Dice, ella aparecía blanca, inmaculada, cristalina. Dice, deslumbrante, celeste, fresca, nívea, como una virgen. Y él parecía que la palabra amor se escapaba de sus labios argenteos y todos puros. Ella se me aparecía como una buena madre y era de bondad, de amabilidad, de amor por nosotros, de compasión y de misericordia. Es un sueño, es un sueño. De tanta bondad, de tanta bondad. Qué bonito. Marcimino cuenta que él quiso ser sacerdote. Él entró en el seminario y tal, pero él no daba. No era la vocación de él. Y él cuenta. Y yo le dije, no, entonces, ¿por qué no te casas? Dice, no. ¿Quién ha visto a la Virgen María? Ya no piensa en ninguna otra mujer. Es imposible. Dice, no. No se le compara. La persona ha sido arrebatada ya a un estado después de haber visto a la Virgen. No, no, adelante. Y él terminó como soltero. Sí, sí, él terminó soltero. Él tuvo una vida difícil. Él murió a los 38 años. Y fue muy perseguido, muy perseguido. Muy calumniado. Dice que se había dejado manipular por la política. Por eso que él fue soldado voluntario para defender al papado. Al papado. Estuvo en Italia defendiendo al papado. ¿El condenato violón? Sí, exactamente. Después volvió. Y él murió siendo empleado de una tiendita de artículos religiosos. Y murió pobre, pobrísimo. Y muy incomprendido por el obispo de la época allí. En fin. Porque el obispo era a favor de Napoleón. Napoleón III, el emperador. Y él había... El mensaje de él, que lo vamos a ver así de pasada, que es más cortito porque él no entendió todo lo que vio Melania. Él habla contra Napoleón. Diciendo que es un águila que quiere apoderarse de todo y tal y cual, pero va a caer desplomada y castigada por esa... Y avisa al papa. Dice, no se fíe de él. Porque Napoleón es saciedad amigo del papa. Napoleón III. Napoleón III. Pero no se fíe de él porque la Virgen dice que él es una persona doble. Y él quiere aprovecharse de la iglesia. No, no él quiere servir a la iglesia. Y fue tal cual lo que pasó. Dice el nimión. Sí. Los hechos. Fue revelado un niño de 11 años que iba a saber de eso. ¿Qué iba a saber? Y entonces el obispo, como era galicano, era un obispo yuñac, el obispo de Grenoble, él estuvo en el concil vaticano primero. Pero él no quiso votar a favor del decreto de la infalibilidad papal. Y tampoco de la Inmaculada Concepción. Él se ausentó. Él se fue. Él es sospechoso. O sea, uno ve que es así. Bueno, ahora habla de la corona de flores que tenía la Virgen. Qué maravilla. Y dice, ella llevaba en la cabeza una tan, era tan bella, tan brillante, que uno no se puede hacer una idea. Las rosas de diversos colores que no existen en la tierra. Y era una reunión de flores que estaban alrededor de la cabeza de la Virgen en forma de corona. Pero las rosas se cambiaban y se reemplazaban. Iban cambiando de forma, de color. Pero tiene mucha lógica. Dios no permite que la Virgen tenga una corona de rosas y que tenga una un poquito marchita. No, la Virgen tiene que tener siempre las rosas brillantes. Y del corazón de cada rosa salía una tan bella luz que arrebataba y volvía a las rosas de una belleza deslumbrante. De la corona de rosas se levantaban como ramitas de oro y una cantidad de otras pequeñas flores mezcladas con brillantes. Imaginen lo que era eso. Formaba en su conjunto una tan bella diadema que brillaba ella sola más que nuestro sol de aquí de la tierra. Solo la corona de la Virgen. La Virgen había una muy bonita cruz suspendida al cuello. Esta cruz parecía ser dorada. Hay cuenta que a veces estaba vivo el Cristo, a veces estaba como muerto. La Virgen lloraba casi todo el tiempo que me hablaba. Y sus lágrimas caían una a una lentamente hasta sus rodillas. Y después, como chispas de luz, desaparecían. Eran brillantes y llenas de amor. Y yo hubiese querido consolar y que ella ya no llorase. Pero me parecía que ella tenía necesidad de mostrar sus lágrimas para enseñarnos mejor su amor olvidado por los hombres. Yo habría querido lanzarme en sus brazos y decirle, mi buena mamá, no llores más. Yo quiero amar por todos los demás hombres de la tierra que no te aman. Pero me parecía que ella me decía, hay tantos de ellos que no me conocen. En fin, dice, yo estaba entre la muerte y la vida. Y por un lado, tanto amor, tanto deseo de ser amada. Y de otro lado, tanta frialdad y tanta indiferencia. Oh, madre mía, madre toda bella y amable. Mi amor, mi corazón de mi corazón. Es bueno resaltar que la Virgen María, hasta los ateos la conocen, etc. Es que no conocen de ella, no conocen el amor que ella quiere dar. Si conocieran una chispa de ese amor, todo el mundo se convertía. Es imposible no ser insensible a esa capacidad de amor que ella tiene por cada uno de nosotros. Es algo impresionante. Dice, la Santísima Virgen tenía un delantal dorado. O sea, ella dice amarillo, pero ¿qué digo, amarillo? Era más brillante que varios soles juntos. Dice, no era una tela material, estaba compuesta de gloria. Y esta gloria era brillante de una belleza arrebatadora. Toda la Virgen me llevaba fuerte, me llamaba fuertemente y me hacía como que arrastrarme a adorar y amar a mi Jesús en todos los estados de su vida mortal. Ese punto es interesante resaltar porque mucha gente a veces se le levanta el problema diciendo, si yo le rezo a la Virgen tal vez estoy dejando de lado a Jesús. No, es lo contrario. La Virgen, como una buena madre, siempre nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está todo. O sea, después de haber visto tanta maravilla y haber querido, amado tanta a la Virgen, lo que le quedó en el corazón fue tengo que amar más a Jesús. Sí, sí. También. Natural. En fin, es que son tres, cuatro páginas, ¿sí? No, no, no. Podríamos continuar todo el podcast, pero todavía nos quedan los secretos. Habla de los zapatitos de la Virgen, de las flores que tenía alrededor. Habla de la voz de la Virgen, ¿no? La voz. Habla de la voz y después ya entre la voz. La voz de la bella dama era suave. Ella encantaba, arrebataba, deleitaba. Hacía bien al corazón. Ella saciaba. Y se eliminaba todos los obstáculos. Ella calmaba. Me parecía que yo habría querido comer esta bella luz, esta bella voz, dice. Y mi corazón parecía bailar o querer ir a su encuentro para derretirme en ella, dice, en esa voz. Era como una música que iba calmando su alma. La iba llevando, la iba llevando. Y era imposible dejarse llevar esa voz tan atrayente. Sus ojos, de nuestra tierna madre, no pueden describirse con lenguaje humano. Para hablar de ello, sería necesario ser serafín. O más, sería necesario ser el propio Dios que formó a esta Virgen Inmaculada. Es obra maestra de su ser todopoderoso. Los ojos de la Augusta María parecían mil y mil veces más bellos que los brillantes, que los diamantes, que las piedras preciosas más buscadas. Ellas brillaban como dos soles y eran suaves. La dulzura misma estaba en ellos. Claros como un espejo. En sus ojos yo veía el paraíso. Ellas me atraían. Ellos me atraían. Esta mirada parecía querer darse y al mismo tiempo de darse, atraerme. Yo la miraba. Cuanto más la miraba, más la quería ver. Más yo la veía y más yo la amaba. Y yo la amaba con todas mis fuerzas. O sea, es una mirada que santificaba. Ojalá la Virgen nos conceda esa misma gracia. No, es inimaginable. Poder pasar un gran tiempo, no sé, porque no se puede hablar de tiempo en el cielo. Un gran periodo de la eternidad, solo contemplando eso. Solo contemplando. Y al contemplar todo eso, uno veía la maldad del pecado. El rechazo de esa belleza, de esa bondad. ¿Cómo es posible que el hombre sea capaz de despreciar eso por las viles cosas materiales? Ella quedó chocadísima con eso. Presidente, Pablo. Muchísimas gracias. Ahora, si usted nos puede contar ya propiamente los secretos, la historia de por qué esos secretos se... Bueno, ya nos dijo que fueron enviados para que el Papa los leyese y que él iba a decidir en el momento que iba a ser leído público. Pero eso se perdió entre tanto papel allá en el Vaticano. Usted nos explicó en el primer podcast que realmente secreto no es que el Vaticano estaba ocultando, sino que el secreto también tiene la connotación de privados. O sea, que no son para hacerse público. Hay cosas que son, por ejemplo, secretos familiares que no es necesario que todo el mundo los conozca porque es algo propio de la familia. No necesariamente tiene que ser algo un pecado, un horror, puede ser algo particular. En este caso, creo que es algo muy serio, muy elevado, pero estaban los archivos secretos, pero medio traspapelados. Sí, exactamente. Lo que no se encontraba nunca, no se encontraba, era la redacción original, la primera vez que ellos escribieron el secreto. La aparición fue en 1846. Y solamente ellos dudan, antes de 1851, o sea, cinco años después, fue que lo escribieron por primera vez el secreto. porque ellos habían recibido una orden de Nuestra Señora no decírselo a nadie, a ninguna persona. Y entonces, los sacerdotes que hablaban con ellos para probarlos siempre por separado y nunca se contradecían. Esa era una de las, pero es que era auténtico. Y ellos no vivían juntos, no vivían cerca, no se podían comunicar, no había celular en la época, no se podían, nada de eso. Entonces, les decían, pero, ¿por qué no quieres escribírselo para el Papa? Dice, un momento, la Virgen me dijo Melania decía que no se lo dijese a nadie y el Papa a ninguna persona y el Papa es una persona. Dice, hasta que ella nos diga que podemos decirlo. Entonces, les presionaron, presionaron porque sabían que existía el secreto y entonces, en 1851, ellos son llamados por el Obispo y les dice que tienen que escribir al Papa. Es una orden que ha llegado de Roma que tienen que escribir al Papa y Melania sigue desconfiada y dice, pero, ¿cómo sé yo que es el Papa de verdad que me está pidiendo esto? Entonces, ella no escribió, ella no quería escribir y estaba ahí, firme, hasta que, dice, de la noche a la mañana, porque, claro, el Obispo no estaba todo el día hablando con ellos, pero tenían como encargados, eran ni más ni menos que el Vicario General de la Diócesis, Monseñor Rousselot, y el párroco de la catedral, eran los sacerotes más próximos al obispo, y entonces dice que Monseñor Rousselot cuenta, después de haber insistido una vez más con ella, dijo que no, de repente a la tarde me dice que sí, y ahí hubo una intervención directa de nuestra señora, nuestra señora se le apareció a ella, ella no lo quiso decir, pero, después hablando una institutriz, una señora que estaba encargada un poco de también cuidarla, le preguntó, pero tú has visto a la Virgen, y ella se quedó callada, y no le dijo nada, pero, lo raro es el cambio de actitud de ella, entonces ahí se supone, claro, la única que le podía decir que sí, que escribía el secreto, era la propia Virgen, y parece que lo fue así, pero ella escribió la primera redacción del secreto, ella y Maximino, 1851, y fue llevada, fue sellada delante de ella, el sobre, para que no se abriera, nadie lo viera, y fue llevado por el epicario general y por el pargo de la catedral en manos al papa, ellos llegaron a Roma y fueron recibidos inmediatamente por Beato Pío Nono, él los recibió y el papa leyó el secreto, dice, él, él, él cuenta aquí cómo fue que cuando él leyó los enviados, los dos sacerdotes, describieron cómo fue ese momento, ¿no? Dice, el, bueno, el obispo, el obispo de Grenoble, antes de meterlo en el sobre, para certificar, él leyó también el secreto y él, al leerlo, lloró, el señor Burjack, Burjack, entonces, él lloró, en donde, en el momento que el papa lo leyó, dice, él quedó pálido, el papa quedó todo pálido y dice, y, y, y recordó cómo la iglesia era militante y, y en ese momento dijo, y yo soy el capitán, y dice, la indiferencia cristiana le es más dañosa que la persecución abierta, en una época que la iglesia era muy perseguida desde fuera, pero el mensaje hace referencia a la situación interna, sobre todo, de la iglesia y las consecuencias que eso iba a tener en el mundo, por eso el papa dice esto, en el momento que lo lea, dice, por lo tanto, él, es una predicción hoy en día verificada de, de todas las acciones subversivas llevadas a cabo contra la iglesia desde dentro de la iglesia y las grandes consecuencias que tuvo para la paz de Europa y pedía un combate espiritual a eso. Bueno, en fin, ahí el papa se convence de la veracidad de las apariciones y él concede todos los privilegios que podía dar el papa para la construcción de un santuario dedicado a la Virgen de la Saleta. Entonces, él leyendo eso inmediatamente, o sea, no dijo esto es falso, sino aprobó con sus hechos. Sí, sí, sí. esto fue, no me acuerdo del día, pero el 9 de noviembre de 1851 fue reconocido oficialmente el, la veracidad de las apariciones y del mensaje. El secreto no era para hacerlo público, era para, solo para el papa. El mensaje es el que se difunde, el que ya hemos comentado varias veces. Ahora, entonces, vamos a ver, este texto se había perdido, este texto que leyó el papa, hasta que se lo encontró el padre Michel Cortovil perdido en medio de todos los papeles de los archivos vaticanos y eso ya lo comentamos en la anterior. Entonces, ¿qué es lo que estaba escrito en esos papeles que estaban ahí perdidos? Eso es lo que nos va a contar el padre ahora. Exactamente, entonces vamos a leer las redacciones de los, fue escrito tres veces por Maximino y cinco veces por Melania en diversas circunstancias de la vida. ¿Por qué cambia a veces la redacción? Porque ellos no tenían delante la anterior que habían hecho y ellos están hablando de personas diferentes e incluso la propia memoria a veces recuerda más una cosa que otra, pero son coherentes exactamente. La esencia es la misma. Exactamente. Uno de los ataques que se ha hecho más recientemente, incluso antes de la aparición de este texto original, es que había, era una extrapolación, que o sea que sobre todo Melania que vivió más años hasta los 72 años hasta 1904, ella había ido añadiendo cosas conforme acontecimientos iban pasando y de acuerdo a los intereses de ella, digamos. Entonces había extrapolado cosas diciendo que eran de la Virgen cuando en realidad eran de ella y que por lo tanto era falso y ahí la gran polémica y el descrédito que durante muchos años tuvo la última versión del secreto que ella escribió, que es la más completa. Sí. Porque cuando ella alcanza la madurez también de santidad, etcétera, porque es una alma muy santa. Entonces esto queda desmontado, esta calumnia queda desmontada en el momento en que se encuentra la primera redacción que estaba perdida. Porque ahí se ve desde el inicio hasta el final la coherencia de todo lo que está escrito. Aunque no entran tantos detalles en 1851, dice, es exactamente el mismo secreto, solo que con unas aplicaciones mucho más claras. Una madurez distinta. Madurez distinta, sí. Entonces antes de leer el texto que es muy impresionante, es importante aclarar una cosa, que el secreto es una, es dos cosas combinadas. hay una cosa oída por ellos, hablada por la Virgen y otra cosa es la visión que ellos tienen, igual que en Fátima. Cuando la tercera parte del secreto es revelada, lo más importante no es la voz de la Virgen, no hay nada, no hay ningún texto dado por la Virgen que en la segunda parte del secreto de Fátima sí tiene. Pero en la tercera parte es una visión y ellos ven muchas cosas a los niños y eso fue publicado, etc. Bueno, en esto es lo mismo, solo que la visión fue mucho más rica que incluso en Fátima. Ellos dicen que ellos veían como una gran esplanada inmensa donde veían acontecimientos sucederse con diversas profundidades. Ellos identificaban la profundidad como con el tiempo. Pero no es así exactamente. Por eso la dificultad que ellos mismos declaran, Melania declara, de poder decir todo lo que ellos vieron con palabras. Porque estos acontecimientos eran como Dios los ve, no como los hombres los vemos en la tierra. Y ahí es cómo describir eso que se ve en un instante se ve algo inmenso, inmenso, lleno de detalles. Pero que no es por la inteligencia humana que ellos lo entienden, es por una infusión de la propia comprensión de Dios, por así decir. Sí, exactamente. Y todo por intermedio de la Virgen María que les va explicando cosas, les va diciendo cosas. Entonces, dice que un gran velo fue levantado y los acontecimientos se descubrían en mis ojos y a mi imaginación a medida que ellos, a medida que ella iba pronunciando las palabras y un gran espacio se desplegaba delante de mí. Yo veía los acontecimientos y más lejos uno veía mil y mil veces más cosas que lo que mis oídos estaban escuchando. y entonces él dice, claro, esta luz de Dios, porque yo entendía que esto ocurría en Dios, todo esto ocurría en Dios, dice, esta intensa luz de Dios me hacía entender cosas que yo no sé cómo explicar. Dice, yo veía, por ejemplo, cosas bien concretas, veía a los reyes de la tierra, agitarse, hacer, deshacer, yo veía la envidia de unos, la ambición de otros, etcétera. Y todo esto en una sola palabra que salía de los labios de la Virgen, que hacía temblar el infierno. Y entonces, la Virgen decía una palabra y ella veía las almas de los reyes, de los gobiernos tomando decisiones, haciendo esto, haciendo aquello, en una sola palabra que la Virgen hablaba. Excelente. Y entendía todo. Dice, la Virgen no me dijo tantas cosas. ¿No? Dice, nosotros, en nuestras redacciones, por explicar de alguna manera, a la vez, es demasiado y demasiado poco, porque es imposible decir todo. O sea, como ellos usan sus palabras y sienten que no están a la altura de lo que ellos vieron. ¿Vale? Está bien. Bueno, entonces, esto sirve como una introducción porque ahora vamos a leer el texto y entonces, vamos a ver. Primero, vamos a leer la primera redacción de Maximino, que fue el mismo día de la aparición. o sea, la mañana siguiente en la casa del cura de ahí, de la parroquia ahí cerquita, ¿no? Entonces, él escribe así. Si mi pueblo continúa, esto que yo voy a deciros llegará más pronto. si él cambia un poco, será un poco más tarde y siempre es condicional. Entonces, también, si el pueblo hace caso, si el pueblo reza, si el pueblo empieza a ir a misa, a santificar el domingo, tal, entonces, esto no ocurrirá. Pero si no reza, entonces va a pasar. Como un antiguo testamento con Jonás, que fue a predicar castigos, a Nínive. En 40 días será destruida. Exacto. Y no fue destruida. No, porque se arrepintieron. Se arrepintieron. Entonces, todo varía en función de las almas. Dice, Francia ha corrompido al universo y un día será castigada. La fe se apagará en Francia. Tres partes de Francia no practicarán ya la religión. Dice, o casi nada. Y la otra parte la practicará, pero sin practicarla bien. Dice, después de esto, las naciones se convertirán, la fe se volverá a iluminar por todas partes. Un gran país del norte de Europa hoy en día protestante se convertirá. Por el apoyo de este país, todos los otros países del mundo se convertirán. Dice, antes de que todo esto ocurra, grandes destrozos ocurrirán en la iglesia y por todas partes. Después de esto, nuestro santo padre, el papa, será perseguido. Su sucesor será un pontífice que nadie espera. Y después de todo esto, una gran paz llegará, pero ya no durará mucho tiempo. Un monstruo vendrá a destruirla. Todo lo que yo he dicho ocurrirá en el otro siglo o a más tardar a partir del año 2000. ¿Ah, sí? Sí, así lo dice Máximo Elguiro. Dice, bueno, perdón, lo que yo estoy leyendo es lo que él escribió en 1851. Sí. Lo que escribió en el año de la aparición, el día de la aparición, fue el mensaje que ya era más... Sí, sí, sí. Bueno, esto quedó... Impresionante, ¿sabes? Un niño ciento y pico años antes diciendo que a partir de 2000 podría pasar cosas. Absolutamente analfabeto, absolutamente imposible. Y él no escribe lo que él entendió. Él entendió mucho menos que Melania. Porque por las edades, por muchas cosas, ¿no? Y porque él mismo, Melania era la vidente principal. Es como en la aparición de Fátima. Dice, Lucía es la que hablaba con la Virgen y la que entendía todo en plenitud. Jacinta oía lo que la Virgen hablaba. Y Francisco solamente veía a la Virgen hablar, pero no escuchaba nada. Maximilio también. Él vio lo que un poquito, pero Melania vio mucho más. ¿Pero por qué? Porque nuestra señora quería comunicarse más a ella. Es más, Maximilio estuvo en la aparición realmente porque Melania le llamó. Ven, ven a ver esta luz. Y entonces él entró en la luz. Pero él no era el objeto realmente de la aparición. Bueno, entonces ahora vamos a ver la redacción del secreto de Maximilio. De Melania. De Melania. Hemos visto el de Maximilio. Nos quedaron unos minutos y yo creo que con esto concluimos. No, pero no puede ser porque falta la parte principal. Ah, bueno. Bueno, que es el secreto completo. Esta es la primera redacción. Después, en 1878, ella hace la redacción completa que es la que se conocía hoy en día que era tan criticada. Pero esta es la primera. Dice así Nuestra Señora. El tiempo de la cólera de Dios ha llegado. Sí, cuando vosotros escuchéis a los pueblos, cuando vosotros hayáis dicho a los pueblos lo que yo os he dicho ahora, dice, y lo que yo os voy a decir todavía, si después de eso ellos no se convierten, es decir, si no hacen penitencia, si no cesan de trabajar el domingo, si continúan a blasfemar el santo nombre del Señor, en una palabra, si la faz de la tierra no cambia, Dios va a vengarse contra el pueblo ingrato y esclavo del demonio. Ese es el mensaje principal y si ve que Fátima es lo mismo. Mi hijo va a hacer explotar su poder. París, esa ciudad dice, recorrida por toda clase de crímenes, perecerá infaliblemente. Marsella será destruida un poco tiempo después. Recordar que Francia, especialmente París, era como el timón de los acontecimientos del mundo. Lo que pasaba en Francia, en París, repercutía en todo el mundo. Y vean que todo esto ocurrió en parte. Fueron todas las revoluciones que hubo, los incendios, todo lo que conocemos que pasó en las revoluciones del siglo XIX en París, la comuna, todo eso ocurrió en parte. Porque no son, las profecías no es que sean, o sea, lo que dice, ya esto va a ocurrir. Depende de la reacción de la gente. En parte, si se convierte, no se convierte. Dice, pero, fíjese que San Juan Bosco tiene una visión también de la destrucción de París y de Roma. Y también dice unas palabras así, que eso va a ocurrir. Y todo esto en el tiempo para Dios es muy relativo, que sea el siglo XIX, siglo XX o siglo XXI. Pero la amenaza está ahí. Cuando estas cosas ocurran, el desorden será completo sobre la tierra. El mundo se abandonará a sus pasiones impías. El Papa será perseguido en todas partes. Se le disparará y se le querrá matar, pero no podrán nada. Dice, el vicario de Dios triunfará también esta vez. Los sacerdotes y las religiosas y los verdaderos servidores de mi Hijo serán perseguidos y varios morirán por la fe en Jesucristo. Una gran hambre reinará al mismo tiempo. Después de todas estas cosas hayan llegado, muchas personas reconocerán la mano de Dios sobre ellos. Se convertirán y harán penitencia de sus pecados. Un gran rey subirá al trono y reinará durante algunos años. La religión reflorecerá y se extenderá por toda la tierra y la fertilidad será grande. El mundo contento porque ya no le falta a nadie comenzará de nuevo sus desórdenes, abandonará a Dios y se librará a toda clase de pasiones criminales. Entre los ministros de Dios y las esposas de Jesucristo habrá algunos que se librarán a toda especie de desórdenes y esto será lo más terrible. Al final un infierno reinará sobre la tierra y será entonces que el anticristo nacerá de una religiosa y hay de ella. Muchas personas creerán en el anticristo porque él se presentará como venido del cielo. Hay de aquellos que crean en él. El tiempo no está lejos. No pasarán dos veces cincuenta años. Ella comenta en la última redacción dice que esto lo añadió ella. Por eso en el texto no están en cursivas. Ella lo añadió porque le parecía que era muy próximo. Que no podían pasar más de dos veces cincuenta años. Pero era una interpretación de ella no era lo que había. A los que reciben visiones y revelaciones siempre ellos ven todo como usted dijo con el ojo de Dios piensan que es inminente. Que ya. Pero eso es cien por ciento. Todos así. Siempre ha sido así. Siempre los videntes los que han tenido revelaciones ocurre eso. Para ellos ya. Y nuestra señora al final termina así. Niña mía dice no se lo digas a nadie. Lo que te acabo de decir. No se lo digas a ninguna persona. Dice tú se lo dirás tú lo dirás si un día tú lo debes de decir pero o sea yo te avisaré de cuando lo tienes que decir. Y fue lo que sucedió que usted contó. Sí. Exactamente. Eso mismo. Es algo muy serio es reclizar que esto de aquí no es aprobado por la iglesia pero no es rechazado digamos que está ahí. Es un documento histórico. Esta es la carta que leyó el Beato Pío antes de dar la aprobación de la veneración de la Virgen de la Salida. Y que lamentablemente hemos visto muchas cosas así de las que ya hemos escuchado ahí que no se puede tapar el sol con un dedo pero pero nos da una confianza de que nuestra señora está ahí y que hay un momento que podría uno como que dar ese paso de arrepentimiento y de conversión particular. Sí, tal cual. Dice después Melania después de esto el obispo le ordenó irse a Inglaterra porque el obispo como las apariciones hablaban contra el Napoleón III entonces quiso quitarlos del medio y dijo basándose en una falsa evidente imagínese que decía que la Virgen decía que la misión de los pastortitos ya había terminado y que ahora empezaba la del obispo y era mentira después se descubrió ya todo mentira pero en base a eso el obispo ordenó a Melania Maximino desaparecer de la Salet y a Melania la mandó a un convento en Inglaterra y ahí fue que ella también volvió a escribir una versión del secreto y se perdió con con correo diplomático fue mandada al Vaticano pero no se encontró más ese texto que fue dos años después de esto nunca se encontró nunca se encontró pero se supone porque dos años después ella estaba de nuevo en Francia en Marsella y ella escribió una nueva redacción que se supone que es muy semejante a esta que debió hacer Inglaterra pero se supone en ya cinco páginas es mucho más amplio que el que hemos leído y por fin hace la edición definitiva en 1878 cuando ella está de nuevo en Italia está en Italia protegida y amparada por Monseñor Zola Obispo de Leche que le da el imprimatur al texto del secreto ah el obispo si dice esto es el secreto que Melania recibió de la Virgen en la Salet en aquella mañana o sea si hay una aprobación digamos del obispo si exactamente entonces o sea lo que dice el obispo es que esto es lo que Melania recibió recibió o sea que vaya a pasar o no pues no puede decirlo porque son cosas que exactamente y es impresionante porque ella dice en ese momento yo ya entendía mucho más todo lo que había visto pero es tal cual lo que yo había visto o sea él ya tenía más capacidad de explicarlo padre ya se nos está acabando el tiempo no sé si quiere decir alguna algún techo más o decir alguna última palabra para concluir o sea este este texto de 1978 pues ya es más conocido es el que habla detalles pues que dice cosas terribles sobre sobre París sobre la destrucción de París de otras ciudades de Francia no solamente Marsella ella identifica otras ciudades la situación de la pérdida de la fe total en Roma habla claro me gustaría leerlo pero no da tiempo entonces simplemente ver que todo esto fue previsto por nuestra señora que ella trató de evitarlo de todas las maneras posibles pero que realmente pues todo se ha ido realizando y quedan muchas cosas por realizar todavía sobre todo es el triunfo de la fe ahí coincide enteramente con las apariciones de Fátima cuando habla del triunfo del inmaculado corazón después de una serie de calamidades y consecuencias del pecado y de la pérdida de la fe entonces vendrá una intervención misericordiosa de ella de nuestra señora que cambiará toda la situación pero hay de aquellos que se hayan dejado llevar por ese espíritu del mundo ese espíritu de falta de fe de acomodación de la fe a las cosas del mundo que eso hará que también si la iglesia sea purificada de eso esto es parece que uno conociendo el mensaje de Fátima el mensaje de Akita el mensaje de la Salet como que uno entiende una idea general los detalles pues es lo que es ella misma Melania a veces cosas no sabía entender y habla de cosas incluso ya del fin fin del mundo propiamente no de estos tiempos que estamos viviendo habla de la aparición del anticristo habla de una cosa terrible de que será hijo de una religiosa apóstata y dice que tendrá una relación sacrileja con un obispo son cosas chocantes muy chocantes pero que hablan de una especie de maldad muy grande dentro de la propia iglesia de personas que debían de ser santas y que hacen lo contrario y se entregan a Satanás y entonces eso provoca ese causa persecución espantosa pero que acaba triunfando el bien eso es lo que el mensaje principal que queda es ese y la necesidad de cada uno de nosotros de tomar en serio la propia vocación a la santidad todos bautizados tenemos que ser santos ya sea en la vida civil normal familiar profesional o en nosotros en la vida religiosa sobre todo los sacerdotes ese llamado a la santidad de los sacerdotes es algo importantísimo la vida de Melania fue una vida de continuo sacrificio por los sacerdotes por la santidad de los sacerdotes y es algo que no digamos que no es novedoso porque la la historia ha pasado muchas veces la religión protestante pasó pero comenzó con Lutero pero Lutero era un monje agustino con voto de castidad de obediencia de pobreza y todo y él lo echó todo por la ventana para hacer la revolución que hizo y acabó juntándose con una monja porque él les dijo a las monjas que eso de los votos y entonces la castidad y todo eso que no valía nada y él se juntó sacrílegamente con una monja que tenía votos también y ese es el caso conocido pero él trajo a otros después hubo un montón un libertinaje y a la hora de la historia hubo muchos herejes así en ese sentido todas las herejías lo primero que hacen es eso lo vimos en el podcast del celibato el que no lo ha visto lo vea es acabar con el celibato sí es curioso porque claro la castidad es una oblación de la propia persona por amor a Dios para imitar a nuestro Señor Jesucristo en su castidad y a la Santísima Virgen y claro si no hay una unión íntima profunda con nuestro Señor Jesucristo es imposible cumplir y ahí uno ve es un punto sensible exacto si nos fue el tiempo padre si nos puedes decir unas últimas palabras de confianza y aliento en medio de esto de este mensaje tan todos los acontecimientos todo lo que está ocurriendo está en las manos de Dios y está en las manos de la Santísima Virgen María porque Dios quiso poner en manos de ella estos acontecimientos de estos últimos tiempos que estamos viviendo precisamente la aparición termina dándole la Virgen a Melania una regla de vida para una congregación religiosa que la Virgen quería que se fundase la congregación de los apóstoles de los últimos tiempos es una regla muy simple muy sencilla pero que exige esa entrega total a cumplir los mandamientos de Dios y a vivirlos con entusiasmo en un espíritu misionero o sea de llevar la devoción a Nuestra Señora de llevar la renovación las consagraciones a la Virgen bueno eso es uno de los temas sí 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 exactamente la consagración de esos apóstoles de los últimos tiempos todos nosotros que estamos consagrados todos somos apóstoles de los últimos tiempos cada uno en el ambiente que estamos entonces vean como la Virgen lo que quería era que cada uno pusiéramos en práctica dice de acuerdo en las circunstancias personales esta pertenencia a ella y por ella a Nuestro Señor Jesucristo de la manera más perfecta y seria y es más hay una profunda relación San Luis Grignón de Montfort habla de los apóstoles de los últimos tiempos y la Santísima Virgen le dice a Melania que tiene que haber una congregación de apóstoles de los últimos tiempos bueno entonces recién sacerdotes monjas seglares laicos todos nosotros ella hace una descripción ella los veía en esa visión los veía yendo por todas partes predicando y dice renovando la fe de los sacerdotes de las religiosas de las familias haciendo obras de caridad sobre todo de visitar a los enfermos a los moribundos de llevar los sacramentos a todas partes que todo el mundo conociera y tuviera unión y consagrase y consagrase a Nuestra Señora muchísimas gracias Padre vamos entonces a terminar aquí una oración con el Padre Manuel para que Nuestra Señora permita hacer parte de esos apóstoles de los últimos tiempos como miembros activos cada uno en su trinchera como se dice y haciendo sobre todo llevando la vida que la Virgen cree que cada uno lleve de amor a Nuestro Señor a la Santa Iglesia y a ella exactamente entonces vamos a darle la bendición de todo el corazón el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanece para siempre Amén Salve María Salve María ¡Gracias! 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 ¡Gracias!